El incremento al salario mínimo es una muestra que el gobierno federal emprende una transformación en el país, consideró el economista en jefe para México y Canadá de Bank of America Securities, Carlos Capistrán. En conferencia de prensa, indicó que en el último año y medio ha cambiado el panorama en la materia, ya que si bien hay una menor creación de empleo, esos empleos son mejor remunerados en la parte baja. El analista del banco estadounidense refirió que la mayoría de los mexicanos votó por eso, porque se trató de una promesa de campaña, pero el costo de este aumento en los salarios es que se desacelera la creación de empleo en el país.